Me duele ver que sigas ciega por él Que lo conozcas tan poquito y lo presentes con tu familia Como el amor de tu vida y que a tu ex no lo recuerdes Que no me recuerdes Me duele ver que te desvivas por él Y hasta le pones palomita Que le funcione su personaje Que se disfrace de amoroso Y que a tu ex no lo recuerdes Que no me recuerdes Me duele ver que lo definas como lo mejor ¿De dónde sacas esa estupidez? No se vale que un tonto te ponga sus pies Me duele ver que en el objeto que te convirtió Seguramente te eligió al azar Tú fuiste su objetivo Cuando salió a casar Duele saber que solo te hace llorar Pero no puedo defenderte Porque no quieres hablar conmigo Tienes prohibido mencionarme Él no quiere que me recuerdes Que tú me recuerdes Que tú me recuerdes Me duele ver que lo definas como lo mejor De dónde sacas esa estupidez No se vale que un tonto te ponga sus pies Me duele ver En el objeto que te convirtió Seguramente te eligió al azar Tú fuiste su objetivo Cuando salió a casar